Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera, voy a buscar a Dolores Hace tres días que te fue, tus padres te la llevaron Ay, qué tristeza me dio cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que te fue, tus padres te la llevaron Retra su ella me dio, así lo traigo en el pecho Hace tres días que te fue, tus padres te la llevaron Y lo traigo en el pecho Y lo traigo en el pecho Y lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera, la fruta se está llegando Voy a cruzar la frontera, la fruta se está llegando Voy a cruzar la frontera, la fruta se está llegando Voy a cruzar la frontera, la fruta se está llegando Ya voy con rumbo avanzada, me voy buscando a mi amor Después me sigo contando, porque ya se arranca el... Voy...